Instalada en un país donde la opacidad bancaria está a la orden del día, una sociedad offshore tiene un objetivo principal, lograr ganar dinero. Esas firmas abren una empresa fantasma en un paraíso fiscal. La mayoría de las veces basta con un simple buzón de correo. Gracias a un sistema de testaferros, la identidad del individuo o de la empresa no aparece en ningún lado. Se crea una nueva cuenta bancaria y a continuación se pueden adquirir productos de todo tipo con total discreción, como inmuebles, aviones privados o yates. Otros beneficios para los clientes, menores costos de gestión y más flexibilidad en las condiciones de ingresos. Estos paraísos fiscales existen en todo el mundo. Los más conocidos, Panamá, Islas Vírgenes Británicas o Belice. También hay estados territorios como Hong Kong y Singapur, y países europeos con Suiza y Chipre a la cabeza. Otros más sorprendentes, los estados de Nevada, Dakota del Sur y Delaware en Estados Unidos. ¿Pero todo esto es ilegal? No necesariamente. De hecho, la sutileza de estos montajes coquetea permanentemente con la legalidad. A esto se le llama optimización fiscal, lo cual no es objetable, a diferencia del blanqueo de capitales y la evasión fiscal. Según los cálculos del economista Gabriel Zucman en 2017, los paraísos fiscales contenían cerca de 8 billones de euros. Esto es tres veces el PIB de Francia.